Amigos, punto final, 15 años de la revista Mujeres, con dos extraordinarias gentes, Alfredo Ramírez de Aguilar y, por supuesto, Jaime Velázquez, pero hablábamos de un asunto. Martínez, hermano, para que no me vaya. Alfredo Martínez, ¿por qué aquí aparece de repente Ramírez? No, 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 porque es el periodista que es famoso. El ilustre, periodista de policía. Así es, ¿no? Es Martínez de Aguilar, si se confundes. Perdóname. No, no hay cuidado. Y van a protestar los parientes. No, no tiene por qué protestar, porque no es una mala... No es de mala leche. Es de mala leche, es de pésima. Pero, bueno, no, la verdad... A ver, Alfredo, aquí hablábamos de una cosa. Cuando hablas de Oaxaca, fíjate, femenino, cuando hablas de la fuerza y la trascendencia y la importancia de la mujer, por ejemplo, que se manifiesta en una forma brutal, impresionante en todo el ritmo, y que es una manifestación de carácter mundial, la primer mujer que aparece en un billete, ¿cierto? Es una Tijuana. Sí, que... ¿Qué andás entrando el otro día quién era? Puladita apareció en el primer billete vestido. Bueno, fue... Ella estuvo casada con dos gobernadores de mí. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Y entonces te das cuenta de la importancia que tiene todo esto. La fuerza, ¿no? La fuerza. Ahora, a ver, a ver, entonces podemos, como una de las conclusiones de esta plática y de este programa, decir con toda certeza que la mujer de Oaxaca evidentemente es diferente, pero tiene un lugar destacado a nivel nacional. Porque decías, a ver, en el norte no tendría... tendría que ser de otra manera, en el centro. A ver, pero yo te digo otra cosa. O sea, si tú vas al norte, vas al centro, vas a cualquier lugar, se presenta una Oaxaca y siempre se presenta vestida con un traje regional. Sí, con orgullo además, ¿no? Presumiendo su cultura. Y entonces no pasa desapercibida. Nunca. Sí. Ahorita hay una moda, hay una tendencia en la moda que se llama etnomoda, rescatar, rescatando todo esto... Sobre todo los oaxacaños. ...que lleva una fuerza impresionante. Enorme. Impresionante. En Londres, en París, se están plagiando los diseños oaxacaños. Tú no puedes negar, por ejemplo, la importancia que tuvo el hermano Mahfoud. Por supuesto. Armando. Diseñador. Un hombre que tuvo... Sí, estilizó lo regional, ¿no? Le dio... Estilizó, le dio un... Es una fusión impresionante, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo esto y ves, por ejemplo, ¿cuáles son? Tamares. Tlayudas. Los siete moles. Los siete moles, etcétera. Cuando ves todo esto que está ligado al alimento, pero sobre todo al agradecimiento a la madre tierra a través de una de las fiestas más importantes a nivel mundial, Taguera Guetze. Que además tiene un nexo brutal con la diosa Centóstol, que era la diosa del maíz. Claro. Fíjate cuántas cosas tenemos ligadas a las mujeres en Oaxaca. Es que no lo hemos hablado. Como una... Entonces, ¿por qué estamos tan jodidos económicamente? Por la perversidad de los políticos. Exactamente. A eso ya vamos. Y por el temor de las mafias, de la partidocracia, porque un oaxaqueño llegue nuevamente a la presidencia de la República. Y luego no los paras, cabrón. Está por videovías. Llegó y se quedó 30 años. Pero modernizó el país. Ahí está su legado. Esa es la trascendencia que tenemos que buscar. ¿Y a quién le hizo caso a dos mujeres? Exactamente. Ahí está Juan Marta. ¿A Benito Juárez? ¿A quién le hizo caso? A su mujer. Margarita Más. Claro, por supuesto. Ahí está otro Benito Juárez, como oaxaqueños. Al lado de los ilustres oaxaqueños que han contribuido a construir este país, siempre aparecen mujeres. En el caso de Juárez, Margarita, en el caso de Díaz, Carmen, en el caso de don José Vasconcelos, que a veces es relegado, otra Carmen, al grado de suicidarse por él. De ese tamaño es el amor que generamos los oaxaqueños y las oaxaqueñas, porque también ha habido suicidios de hombres por mujeres oaxaqueñas. Bueno, y las canciones, el romanticismo. Inigualable San Álvaro. A ver, yo te pregunto, ahorita, ¿no hay una revista, salvo mujeres, que esté rescatando cada una de estas partes femeninas de lo masculino oaxaqueño? Y no hay una parte, inclusive, se perdieron todos los estudios antropológicos y etnológicos. Se han perdido. Fíjate, por ejemplo, aquí, curiosamente, el Instituto Lingüístico de Verano es el que hizo las mejores obras y estudios de todo el etnolingüístico, del desarrollo etnolingüístico y la producción etnolingüística de Oaxaca. Y ya no se vuelve a recuperar. ¿Sí? No encuentras ya otro libro en donde se den las muestras de los tejidos y bordados oaxaqueños, que esto fue motivo de libros de carácter internacional que se perdieron. ¿Sí? No encuentras ni siquiera ya los museos de los trajes regionales porque los hemos perdido, porque hemos sido brutales en ese sentido. Nos comió, por un lado, el consumismo norteamericano a través de un falso desarrollo económico logrado en Estados Unidos y reflejado a través de lo que mandaban los indocumentados y los braceros a Oaxaca, ¿verdad? Y destruyó muchas piezas, pero no destruyó su esencia, su raíz. Y entonces tenemos pintura. en donde hay pinturas más importantes más importantes o tan importantes como los propios pintores oaxaqueños. Y, por ejemplo, te pongo un dato. La pintora emblemática de este país, que es Frida Kahlo, se desarrolla gracias a los vestidos oaxaqueños siempre puestos en toda su espiritualidad. La pintura humana. Sí, esto te da una idea de esa fuerza. ¿Y por qué no la han aprovechado políticamente? ¿Por qué nuestros políticos en Oaxaca, en lugar de mantener una actitud de hermandad, de unión, se dedican a la desunión a los pequeños grupos y ya la manipulación de estos? ¿Qué es la manipulación de las madres oaxaqueñas? No es la manipulación de las mujeres oaxaqueñas. La mujer oaxaqueña siempre mantiene una estructura de control familiar, no de división familiar. Eso solamente lo ves en el centro, en el norte del país. Sí. Tenemos que apostar precisamente por estos argumentos categóricos a la educación integral. A los niños indígenas se nos educa como guerreros. Ojo, ¿por qué? Porque la vida es una permanente guerra, incluso para ser concebido. Ahí inicia el principio de la vida y la muerte para nosotros. Por otro lado, se nos enseña el respeto absoluto a la naturaleza. Podremos ser indios ilustrados, pero el sol sigue siendo nuestro padre, la tierra a nuestra madre, la naturaleza a nuestra hermana. Y sin que se hablara de sustentabilidad y sostenibilidad, se nos educó en el reciclaje, en la reutilización. Esto que comentaba Sócrates, ese aspecto de unión, no se hablaba equivocadamente de unidad, porque la unidad requiere una conciencia mayor, pero sí de unidad. de tal manera que el reflejo más sabio de esa unión es el trabajo comunitario, el tequio, es la gelaguetza como ofrenda y que permite hacer posible en el ámbito humano un milagro. Con Aristóteles aprendimos que la suma de las partes es mayor que cada una de ellas. Y en la gelaguetza aprendemos que con la aportación, no de lo que lo sobre, sino de lo que cuente patrimonialmente cada uno, se puede disfrutar la vida en una gran fiesta o resolver problemas. Fíjense qué grandes enseñanzas. Tengo la fortuna de ser catedrático universitario y motivo a mis alumnos a que aprendan el sano hábito del ahorro a partir de esas viejas enseñanzas. De grano en grano llena el buche la gallina. Entonces, así sea un peso el que se ahorre diario, al año son 365 que nadie te va a regalar ni van a surgir por generación espontánea. Hay una parte que no se conoce del todo de la sabiduría de la ofrenda de la gelaguetza, que es un libro blanco en cada familia en el que se anota la aportación de los integrantes de tu comunidad. Cuando tienes un compromiso, se dice, es decir, cuando tienes un acto, un evento personal, familiar, social, ahí anotas, Jaime Velázquez aportó 5 mil pesos. Cuando Jaime Velázquez tenga un compromiso, Alfredo Martínez de Aguilar está obligado a devolver mínimamente la misma cantidad y si es posible, más. O alimentos, o materias primas. Trajo dos cartones de huevos, o trajo así se es. Fíjense qué importante es la suma de esfuerzos y la conjunción de voluntades. Ahí está la solución a los problemas de Oaxaca, que los partidos, que los políticos, que los gobernantes, las más de las veces no permiten. Bueno, eso ya va a ser otro tema. Motivo de un programa más. Motivo de un programa adicional. Pero vamos a un corte y regresamos con la última parte. Yo de acuerdo, se nos fue el tiempo. Mujeres, bendita mujeres. Hablando de mujeres, se nos va... Y traición. No, esa es una canción. Vamos a un corte y regresamos con los 15 años de la revista Mujeres. 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 Gracias.